¡Adiós! 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 Al mirar en el espejo deIugas que se veió Me costó recorrer mi voluntad Y sentí como al guajero En el sonido de mi voz Y yo te digo pensar en nada más Quieres ser tan adulta Como una cosa de sol Al cambiar el vino de tu color Quieres ser tan adulta Como un miedo o un dolor A lo que recuplo a mi voz Debe ser tan adulta Como una apuesta del sol Al cambiar el vino de tu color Se ve un lugar Quieres ser tan adulta